Sí, ayer estuvimos viendo yo y bueno, estuvimos viendo otros presidentes más, las noticias de videojuegos. Entonces, vimos al presidente del consejo hacer una declaración, bien que generó una reunión que está muy buena, vimos las declaraciones de la consejera, de la diputada Martínez, y yo personalmente me sentí un poco medio incómodo, y bueno, hoy me llamaron varios presidentes, hablamos con teléfono, y me pedí que, de mi opinión, como unión de centro vecinal. Por las declaraciones del concejal Ávalo, cuando dice que ellos generaron esa reunión porque lo habían robado, lo habían asaltado a un amigo, que lo robaron 100.000 pesos, o sea, otras cosas más. No es esa la tarea del funcionario, no es esa la tarea del funcionario, esperar que asalten o sea damnificado, que está mal también lo que hicieron con esa familia, está muy mal, porque seguramente que con mucho esfuerzo lograron lo que lograron para que personas que están al margen de la ley le hagan daño así, ¿no? Pero el funcionario no debe esperar que le toquen los intereses de sus amigos para recién actuar. Y el resto de la gente, o sea, que el resto de la gente, el pueblo que está siendo robada y asaltada casi periódicamente todos los días, entonces me parece que no está, no sé si se presó mal el señor concejal, el señor presidente del consejo, pero no nos gustó a muchos presidentes, incluido a mí, no nos gustó y seguramente mucha gente, tampoco nos gustó que se le echó, es lo que interpretamos nosotros, tanto el presidente del consejo como la diputada Martínez, que le echaron la culpa a la gente. La gente hace lo que puede, está trabajando, hay varios consejos de seguridad que tampoco es la solución en algunos barrios, pero la gente, no es la culpable la gente, no hay que echarle la culpa a la gente, acá tenemos que trabajar las organizaciones, los gobernamentales, que estamos en eso nosotros hace un tiempo, los gobernantes, pero no es cuestión de echar culpa por este problema. Según mi criterio, mi opinión, yo creo que aquí un poco está esta problemática, el Poder Judicial me parece que por ahí, puede ser que los jueces, los señores jueces estén actuando de derecho, pero nos parece muy leve las penas, nos parece muy leve que no se detenga la gente que delinque, o que se la detenga y al otro día se los largue, por otro de eso nosotros hemos solicitado ya una reunión al Procurador General de la provincia, pero también aquí el gobierno, el otro día en una reunión el presidente del barrio 9 de julio, expresaba, él no tiene rencor, no tiene ánimo contra la gente que delinque en su barrio, pero sí quiere, de acuerdo a lo que impretamos que dice el presidente del barrio 9 de julio, quiere programas, que el gobierno baje con programas, el gobierno tiene que bajar con programas reales, para sacar un poco a esa gente de la marginalidad, del hacinamiento, yo no sé, salvando un poco las distancias, el presidente, cuando Ignacio Lula así le fue presidente en Brasil, 30 millones de personas sacó de la favela, y la pasó a clase media, porque implementó programas reales, salvando la distancia de cierto gobierno provincial, pero que tiene todos los fondos, tiene la provincia bien administrada, entonces creemos que tiene los fondos para llegar con programas reales, para tratar un poco de sacar a la gente, porque no es solo cuestión de meter presa a la gente, perdón la expresión, pero no es solo cuestión de meter presa a la gente, también hay que hacerle programas para sacar a la gente un poco del hacinamiento, y si esto no se ataca, como corresponde, me parece que esto se va a seguir ampliando a otros barrios, sabemos que ahora no hubo problemas en Santa Rita, van a pasar a otros barrios, esto se va a ver en algún momento, todo el pueblo en vuelta. ¿Han tenido ustedes en Barrio Belén, Barrio Nueva Esperanza? Así es, también hemos tenido situaciones, estamos trabajando, debo agradecer un poco a los jóvenes, a los chicos, a las familias del barrio nuestro, Belén, que también han entendido, está un poco aplacado, pero el gobierno tiene que llegar con programas reales aquí, para ver y resolver esta problemática, porque si no esto nos va, no sé en qué, cómo vamos a terminar, ¿visto? Así que... ¡Gracias!